Hola gente, ¿cómo andan? En este video les voy a mostrar la nueva actualización de Flow Android TV a la versión 3.64.3 Comencemos Vamos a ir al Play Store Vamos a actualizar Flow Android TV Ahí tenemos la actualización del 17 de agosto del 2023 Las novedades son corrección de errores, mejora de performance y mejora en sintonización Ponemos en actualizar Una vez actualizada la aplicación abrimos Recuerden que Flow Android TV funciona de Android TV 8.1 en adelante Ahí estamos abriendo Flow Es la versión 3.64.3 Ingresamos ¿Qué errores tenía la versión anterior? Uno era cuando salís de la aplicación Donde hice salir de Flow Lo que hacía era cerrar la aplicación Vamos a probar a ver si se solucionó Ahí salimos Entramos de vuelta y vemos que queda abierto A veces puede pasar que se cuegue la aplicación y quede cargando la guía En este caso cargó Pero hay veces que por ahí no carga la guía Entonces para eso lo que tenemos que hacer es Con la tecla Home del control Ir a ajustes Vamos a ir a aplicaciones Eso es que se cuegue la guía En este caso cargó Vamos a Flow y ponemos forzar de tensión Lo que va a hacer es cerrar la aplicación Ingresamos de vuelta Ese error no lo solucionaron con esta actualización Ahí vemos que entró directamente a la aplicación Está iniciándola Ingresamos de nuevo El otro error que tenía es cuando sintonizabas un canal Nacional Te aparecían los subtítulos Y no había forma de desactivarlos Vamos a probar Por un tema de derechos no puedo mostrar las imágenes Pero les voy a mostrar a ver si están los subtítulos o no TN era un canal que tenía el problema de los subtítulos Vamos a probar abriéndolo Ingresamos en TN Y vemos Que no tiene los subtítulos Lo que pasaba en la versión anterior era que tenías Los subtítulos desactivados Pero igual te seguían apareciendo en la pantalla Ahora vemos que los subtítulos están desactivados Así que ese error está solucionado Lo mismo pasaba en canal 9 O los canales de aire canal 13 O TLC Después el resto funciona muy bien No le han agregado alguna función Estaría bueno que puedas Cuando vas para arriba ir al último canal Pero por ahora no lo han actualizado No lo han corregido Pero bueno Lo más importante es que hayan corregido El problema de los subtítulos Muchos me habían comentado Los invito a ver el video de Cómo configurar los subtítulos en Flow Lo dejo en la descripción y también en la tarjeta Así que bueno gente Eso es todo Quería mostrarles cómo Se han corregido algunos errores En la actualización 3.64.3 De Flow Android TV Lo bueno es que ya corrigieron el error de los subtítulos Los invito a suscribirse a mi canal Dejar algún comentario o sugerencia Y si les gusta el video Denle un like Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!